Decimos esta aparición, viernes 3 de mayo de 1974, desde 17 y 10 horas a 17 y 25 horas. Jesús se presenta con las manos extendidas hacia Magdalena. Él le sonríe. Ella está muy feliz. Se quedaría indefinidamente en su presencia. Él dijo, di esto en voz alta. El sacerdote no está en el error. Este árbol doblado es el símbolo del pecado. Arrancarlo antes de que aparezcan los frutos. Y daos prisa en hacer elevar en su sitio la cruz gloriosa, porque la cruz gloriosa relevará de todo pecado. Nota. El padre y Madeleine habían subido juntos a la colina alta para localizar el lugar de la cruz. Se ayudaron con lámparas eléctricas que apuntaban hacia el cielo. Madeleine se quedó a la ventana desde donde había visto seis veces la cruz. Y dirigió al padre, quien hacía la ascensión de la Haut-Bute. Esta acababa sobre la altura fijada por un hoyo que, precisamente, está al límite de Dozuley. Solo quedaba situar el lugar exacto donde el Señor pedía la implantación de la cruz. El padre pensaba que este sitio podría muy bien ser en el lugar del manzano, inclinado. Pero no estaba seguro y no durmió durante toda la noche. Jesús confirma aquí la exactitud de su sentimiento. El depósito había sido cavado, contando con 233 metros sobre una cuerda. La hemos enrollado en un pedazo de madera. El árbol estaba arrancado y había la crucecita, que habíamos ido a poner con Gerard. Los inquilinos nos lo habían permitido. Después, de Pentecostés, rezamos una novena por esa agua que no llegaba. Una noche, Madeleine y la monja Eme soñaron que el agua había aparecido en el depósito. Por la mañana, se le informaron al padre, quien respondió, ¡Qué hermosos sueños tiene, hermana! El padre había observado la noche anterior que no había agua en el depósito. Sin embargo, Madeleine sube a la Haute-Bute y comprueba que el agua ya está ahí, mucha, 30 centímetros de altura. Se le preguntó a la estación meteorológica, la cual contestó que no había llovido la noche anterior y que tal cantidad de agua no podía ser resultado de una lluvia. Fin de la nota Un instante después, Jesús puso las manos juntas sobre su pecho. Él me miró tristemente. Vi dos lágrimas caer de sus ojos. Lloré en ese momento. Jesús estaba tan triste. Él me dijo, Desafortunada sea la humanidad entera, si no hay agua. En este depósito, en los 50 días que siguen su puesta al día, ya que Satán impide la purificación del número más grande. Acuérdese de mi palabra. Yo dejaré actuar a causa de la falta de fe. Nota El agua llegó 77 días más tarde, el 19 de julio de 1974. Fin de la nota Un momento después, diga a la iglesia que mande mensajes por el mundo entero y que se dé prisa de nacer elevar en el lugar indicado la cruz gloriosa y a su pie un santuario. Todos vendrán allí a arrepentirse y a encontrar la paz y el gozo. La cruz gloriosa, o la señal del Hijo del Hombre, es el anuncio de la próxima venida en la gloria de Jesús resucitado. Cuando esta cruz sea elevada de tierra, atraeré todo a mí. Jesús dice después, Encuentreos de personas en esta ciudad bendita y sagrada. Ellas serán mis discípulos. Ellas pedirán de puerta en puerta en mi nombre para la elevación de la cruz gloriosa. Y estos son los mandamientos que debe respetar cada discípulo. Trabajar hasta la elevación de la cruz gloriosa. Sed humildes, pacientes, caritativos, para que se reconozca en vosotros. No busquéis ningún interés personal, únicamente aquel de hacer elevar la cruz gloriosa, porque todo hombre que haya venido a arrepentirse aquí será salvado. Luego Jesús me dice, sin esperar que yo lo repita. Diga al sacerdote que yo le visito a usted por la decimoséptima vez, porque la cruz gloriosa es también Jesús resucitado. La visita del 12 de abril de 1970 y las 16 apariciones hace 17 visitas de Jesús. Después Jesús desapareció. Decimos séptima aparición. Viernes 31 de mayo de 1974, desde las 9 y 45 horas hasta las 15 horas en la capilla. No esperaba una visita de Jesús, puesto que no era el primer viernes del mes. Pero cada mañana, después de llevar a los niños al colegio, voy hasta la capilla para visitar a Jesús. Luego el sacerdote me da la comunión. Esta mañana del 31 de mayo, me fui a la capilla como los otros días. El señor cura aún no me había dado la comunión, cuando Sor Bruno vino a buscarlo para ver a un enfermo. Este enfermo vive justo al lado, y el señor cura me dijo, no pienso ausentarme mucho tiempo, le haré la comunión cuando vuelva. En ese momento me quedé pues sola en la capilla. De pronto vi el halo de luz presentarse como siempre en el mismo lugar del tabernáculo. El halo era más ancho y parecía menos alto que las veces anteriores. Yo estaba sola y la luz parecía esperar a alguien. Me precipité al comedor al lado de la capilla. Le dije a Jota, una empleada, que fuera inmediatamente a buscar a Sor Bruno, quien estaba, pienso yo, en su clase a esa hora. Volví rápidamente a la capilla, ante la luz que estaba siempre allí, pero sola. Me arrodillé. En este momento alguien apareció, pero no era Jesús. Cuando Sor Bruno llegó, le dije, hay alguien, pero no es Jesús. Es alguien que no conozco. Esta vez me sentía a gusto en la capilla, mientras que las veces anteriores me sentía transportada a otra parte. Y cuando Sor Bruno entró, la oí muy bien, mientras que las otras veces yo no oía ni veía absolutamente nada. Completamente absorbida por la visión de Jesús. Este personaje desconocido llevaba una especie de estandarte y arriba una pequeña cruz. Esta, así como el asta, eran del mismo tono y brillaban como el oro. Debajo de la cruz, una horriflama de tela, parece ser, llevaba escritas tres palabras. De las cuales creí distinguir la primera y la última. Quiz Deus ¿Qué es como Dios? El asta terminaba en su extremidad inferior en una puntilla con la forma de lanza o de pica. El personaje se presentaba con pelo rizado y corto, parecía un soldado. Su túnica era corta, su mano derecha sujetaba el centro del asta. Una especie de cintas ceñían sus pantorrillas. Como me miraba, le pregunté, ¿Quién es usted? Él me contestó. Él me contestó. Le saludo. Me saludo con la cabeza. Soy Miguel el Arcángel. Dios me envía. Verá a ver los misterios del Redentor y repetirá cada frase. Una después de otra, a medida que se las dicte. Le dije, si es Dios quien te envía, le obedeceré. El Arcángel estaba siempre ahí cuando me dijo, Per misterio un sante incarnation estua. Nota. Texto latín de la procesión derogativa o de las letanías de los santos entre la Asunción y Pentecostés. Fin de la nota. Por el misterio de tu santa encarnación. En este momento desapareció. Después vi a alguien vestido completamente de blanco, de rodillas. Pensé que era un ángel. Miraba a una preciosa muchacha con un pañuelo sobre la cabeza. Al ver el ángel, ella saludó y se quedó con la cabeza inclinada. Colocó una tras otra las manos sobre el pecho del mismo modo que el Señor me lo enseñó. Me quedé especialmente con este gesto. Que me impresionó. Algunos segundos después, todo desapareció. Después vuelvo a ver al arcángel que me dice, Per nativitate mtuan. Por tu natividad. El ángel desaparece. Veo entonces un bebé en una cuna de mimbre o sobre paja en forma de cuna. Mucha gente alrededor con trajes largos. Parece mirarlo y admirarlo. Pues todo desaparece. Vuelvo a ver el arcángel en el mismo sitio. En realidad pienso que está siempre ahí. Y que soy yo quien ya no lo ve. Debido sin duda a la importancia del cuadro viviente que se me presenta. Él me dijo, Per baptistum extantum gejunium tun. Por tu bautizo y tu santo ayuno. El arcángel desaparece de mi vista y veo a Jesús acompañado de un hombre alto, pero sin embargo menos alto que él. Viste una especie de capa que parece de piel de pelo corto. Veo el agua que fluye como un río y a este hombre vertiéndola sobre la cabeza de Jesús. Sostiene una escudilla por el mango. Toma agua del río y la vierte sobre la cabeza de Jesús. Algunos segundos después Jesús sube por un sendero cuesta arriba y al llegar a la cima se sienta. Cruza las manos. Levanta la mirada al cielo como para rezar. Después todo desaparece. Veo otra vez al arcángel que dijo, Per crucen et pasion en tu ano. Por tu cruz y tu pasión. El arcángel desaparece y veo a Jesús que lleva sobre el hombro derecho una cruz que parece muy pesada. La lleva penosamente caminando por el centro del sendero. Acá al lado de este sendero una multitud de gente parece reír. Algunos levantan la mano como para tirarle algo. Jesús no se cayó a pesar del peso de su cruz, lo cual me sorprendió. En varias ocasiones creí que iba a desplomarse sobre la calzada. Pobre Jesús. Después la imagen desapareció. El arcángel se dejó ver de nuevo y dijo, Per morten et supulturam tu an, por tu muerte y tu sepultura. Veo a Jesús en la cruz, parece muerto, la cabeza inclinada hacia adelante, el torso desnudo, una amplia llaga en el costado derecho y bajo la llaga un hilillo de sangre coagulada, creo. Tres personas están al pie de la cruz, una a cada lado, de pie, mirando con tristeza al rostro de Jesús. La del centro está de rodillas a sus pies y estrecha con sus dos manos el pie de la cruz, pareciendo querer besar los pies de Jesús. Siento mis lágrimas correr, los pies de Jesús están colocados sobre un soporte de madera. La imagen desaparece. Vuelvo a ver al arcángel que me dice, Per santan resurreccionen tu an, por tu santa resurrección. En ese instante vuelvo a ver a Jesús vivo. Una alegría maravillosa se apoderó de mí. Se me aparece como la mismísima primera vez, la tarde del 27 de diciembre de 1972. Sonriente. Las manos tendidas hacia mí como para acogerme. Me parece que lo veo por la primera vez. Después de haberlo visto muerto en la cruz, lo veo vivo. Jesús vivo, resucitado entre los muertos. Él me dijo, Soy Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, resucitado entre los muertos. Mire mis llagas. Con su mano derecha soltó el lado derecho de su vestido, aunque parecía no tener abertura. Entonces vi una amplia llaga que no tenía sangre. En el dorso de su mano derecha vi un agujerito. Vi igualmente un agujero en la palma de su mano izquierda, tendida hacia mí, y un agujero en cada uno de sus pies. Luego Jesús me dijo, Aproxímese y toque mi costado. Me levanté, acerqué mi mano derecha, y con mis dos dedos, el índice y el corazón, toqué el borde de su llaga que parecía profunda. Estaba muy emocionada y dije, Señor, usted ha sufrido tanto por nosotros. Estaba triste al pensar que Jesús había sufrido tanto por el mundo, por el pecado del mundo, por la ingratitud del mundo, por todos nosotros, pobres pecadores. Me arrodillé, y Jesús volvió a tomar su posición habitual, es decir, las manos tendidas hacia mí. Su vestido volvió a tomar su posición normal. Después Jesús me dijo, Diga esto en voz alta. Jesús meditaba cada frase, una tras otra, y la repetía poco a poco. Jesús pide anunciar al mundo entero la oración que Él les enseñó. Pide que la cruz gloriosa y el santuario estén elevados para finales del santo año, ya que será el último santo año. Que cada año se celebre allí una fiesta solemne, el día en que Madeleine vio la cruz por primera vez. Todos aquellos que, llenos de confianza, habrán venido a arrepentirse, serán salvados en esta vida y para la eternidad. Satán ya no tendrá poder sobre ellos. Algunos instantes después, y con una voz muy grave, De verdad os digo, mi Padre me envió para salvaros y daros la paz y el gozo. Sepan que soy amor y compasión. Después añade, es el final de mi mensaje. Jesús estaba siempre allí cuando el Arcángel, sin dejarse ver, me dijo las siguientes palabras que repetí. Per admirable ascensión en tu alma, por tu admirable ascensión. En ese momento Jesús alzó la mano sobre mí y me dijo, que la paz esté con usted y con todos aquellos que se le acerquen. Jesús bajó la mano luego, lo vi subir suave y ligeramente, después desaparecer. Veo de nuevo al Arcángel que me dijo, Per adventum spiritus santi paracliti, por la llegada del Espíritu Santo, el paraclito. Esta vez el Arcángel no desapareció, se quedó y me dijo, Jesús acaba de dejarle. Su mensaje ha terminado, pero lo volverá a ver. Añade lo siguiente que yo repetí, Percujos y Peri, Nomen es ineterrum, Ad ovni malo libera nos domine, por aquel cuyo nombre tiene un reino eterno, de todo mal líbranos Señor. Y sin precisarme que lo repitiera el Arcángel, añade, esto significa, por aquel cuyo nombre tiene un reino eterno, de todo mal líbranos Señor. Luego, diga esto en voz alta. Dios reprocha a los sacerdotes, su lentitud en el cumplimiento de su tarea, y su incredulidad. Dios les encargó a anunciar al mundo las maravillas de aquel que ha llamado a Madeleine desde las tinieblas hacia su admirable luz, ya que la cruz gloriosa embellecerá la ciudad de Dozuley. No lo han hecho, esta es la causa de la falta de agua en este depósito. Una gran calamidad de sequía se desplomará sobre el mundo entero. que los sacerdotes lean atentamente el mensaje y respeten escrupulosamente lo que se les ha pedido. Pida a la persona presente que le dé un sirio. Me volví y pedí a Sor Bruno que me diera un sirio. Cuando lo tuve, el arcángel me dijo, colóquelo encendido en el sitio en el que Cristo acaba de dejarle. Que todos aquellos que vengan a esta capilla le imiten. Un momento después. Tiene el día entero para decírselo al sacerdote y a las personas que deseen oírle. Se acordarán. Quedarán sorprendidos por su memoria. Que el sacerdote encuentre a una persona que lea tres veces el mensaje y que lo repita. No será capaz de ello. El arcángel me miró y me dijo, Escriba lo que le voy a decir al volver a su casa. Entregará este escrito al sacerdote en el instante en que le diga, Tengo cita en el Obispado, la Semana del Sagrado Corazón. Haga una novena que comenzará el Día del Sagrado Corazón. Esta novena se compone de un misterio por día, los misterios que le fueron enseñados. Luego vaya a ver al Obispo. Le dirá que es Dios quien le manda. Denle el mensaje completo para que lo conozca. Las puertas se abrirán. El corazón del Obispo fundirá. Conservé este escrito con mucho recelo en mi casa, esperando que el Señor cura me diga la frase anunciada. El Señor hace bien las cosas. El miércoles 12 de junio, el Señor cura vino a casa a decirme, Tengo cita en el Obispado la semana que viene. Le dije, Es la Semana del Sagrado Corazón. Me contestó, No lo sé. Estoy segura. ¿Por qué? Entonces le entregué la palabra que me había dictado el arcángel. Y era en efecto durante la Semana del Sagrado Corazón que el Señor párroco tenía cita en el Obispado. Después hicimos una novena todos juntos en la capilla. La hemos empezado el Día del Sagrado Corazón como la había pedido el arcángel. Esta novena se terminaba el sábado de la semana siguiente. Y el arcángel le había dicho, Vaya a ver al Obispo. Yo quería ir, no al día siguiente porque era domingo, pero sí al siguiente. Me sentía transportada. Algo me empujaba. No tenía ningún medio de locomoción. Creo que hubiera cogido mi Vespa. Pero era preciso que fuera allí. Dios lo quería por el arcángel. Él me lo había mandado de sí. Un impulso inexplicable me daba la fuerza para ir al Obispado con mi mensaje completo. Mi decepción fue tan grande cuando el Señor cura me dijo, Pero uno no va a ver al Obispo así. Tiene que pedir cita. Y además el Obispo puede que no esté allí. No le recibiría así como así. Es preciso obedecer. Uno tiene que obedecer siempre. Mi impulso era tan grande. El Señor sacerdote me lo impidió. Me dijo, Hay que obedecer. No obstante tenía ganas de desobedecer, puesto que sé que era Dios quien me había dado este impulso para ir a ver al Obispo y llevarle este mensaje que Dios me había dado. Si os digo que lloré por ello, era una prueba. Pero obedecía al Señor cura. Sin embargo estaba segura de que el Obispo me recibiría y que las puertas me serían abiertas. Pero para complacer a los hombres, desobedecía a Dios. Creo que Dios me lo reprocha. Primer viernes del mes de junio. Jesús no apareció.